El año pasado, ella el 9 de julio tuvo tumores, vino donde llenó por ella y el 9 de agosto ella empezó a expulsar todos los temores y tiene vídeos y todo, donde ella expulsó como tres litros de tumores, ella expulsó, me lo hizo el año pasado, me pasó eso. Vomitó tres litros de tumores, tres litros de tumores a Maude. ¿Cómo se va a viajar? ¿Cómo se va a viajar? Son sangre como trapo, sangre y trapo, como órganos, pero no es órganos, eso es mala cosa. Y vomitó, ¿eh? Vomitó todo. Ella no entendió, dice, ha salido algo muy grande. Darte una cuchara para ver cómo es. Es muy... ¿Y qué negocio tienes que grabar? Tengo semillas. Ah, para ti me gusta. Tengo semillas. Oh, tiene fotos. ¿Ves eso? Eso es... Gloria a Dios. Tres litros o tres kilos. ¿Eso es mucho? Mucho. Muchísimo. Desde dentro. El tumor ha muerto. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Quién mes es que tú viste a morir? ¿Quién ya está morir? De verdad. Un mes después, vomitó todo eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios. La raíz del tumor ha muerto. Y cuando la raíz ha muerto, entonces el tumor salió. Gloria a Dios. ¿Vas a tumores? Dos tumores. Dos tumores. Gloria a Dios. Vamos a decir, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es un testimonio maravilloso. Es. Y la gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.